...a través de las primeras clases que se dieron en multimedia hace casi 10 años poder entender un poco cómo se llega a trabajar una idea que tiene mano y central que es que hay un bagaje que viene del audiovisual no del audiovisual en sí como la práctica de vida filmada y eso sino la teoría del audiovisual, la teoría que salió a partir de las pantallas que le hiciste al cine, que le hiciste a la tele, que le hiciste al video para entender qué es esto de la multimedia para seguir presentando... Janina, ¿te querés...? ¿La es Sol? ¿A ver si te conoces? Sí... Bueno, pero acá sos otra Acá soy yo... Bueno... Bueno, soy Janina, doy clases de... Lo que vamos a hacer hoy es un mini teórico después vamos a ver qué es lo que tienen que dar para la próxima clase y separar las comisiones y esas cosas armar los grupos y las que tienen el presente y todo eso y saber qué tienen que fotografiar la bibliografía y qué tienen que ver de filmografía para toda la materia para que lo tengan al tanto y lo puedan ir estudiando a lo largo del mundo para que tengan un poco la idea de cómo es la estructura de pensamiento de la cátedra o sea, más allá del contenido más allá de lo que estemos hablando puntualmente que es de qué forma pensamos las cosas o sea, por qué no vemos... no es que estamos viendo directamente audiovisual o interfaz o lenguaje visual creo que estamos construyendo un lenguaje multimedia encontrando fuentes propias, encontrando asociaciones propias es que les... queríamos decir esta memoria te hace un pequeño recorrido de algo que ya más o menos conoce que es la historia de la interfaz gráfica o del usuario algo de eso deben haber visto en primer año que es la GUI cómo surge la interfaz gráfica por qué una interfaz gráfica y no otro tipo de interfaz para eso vamos a empezar con un tipo de... clave, digamos que es... Yvans Adogan y un proyecto que se llama Sketch Park le vamos a agarrar un cachito del Sketch Park a ver que es... hay música al fondo capaz que se escucha o capaz que no 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 les no no esta es la foto de la desahoga en el sketchpad es la tesis bajar un poquito del buen vídeo es la tesis para recibirse de ingeniero en matemática o alguna cosa así del MIT esto que estamos viendo es de 1962 1962 él desarrolla en una de las máquinas que hay disponibles en el MIT para trabajar asocia alguna cantidad de teorías que vienen dando vuelta que tienen que ver con la teoría de la información la idea del feedback de la retroalimentación de bienes la idea de que si uno le da una información a la máquina, la máquina puede calcular o predecir movimientos futuros la idea de que hay una interacción en este caso ya en vez de feedback de nuestra alimentación vamos a ver una interacción entre el hombre y la máquina hay que mostrar de alguna manera qué es lo que está haciendo la máquina y de alguna manera el hombre le tiene que decir con códigos que compartamos qué es lo que queremos que haga la máquina en este caso él utiliza un aparato que había en ese momento que es un radar y un lápiz óptico que fue como el primer pronto video pronto aparato de televisión que había disponible para las computadoras antes de esto las computadoras antes y un rato después de esto porque estamos hablando de 1962 las computadoras se comunicaban por línea de texto o por tarjetas perforadas entonces él propone usar la tecnología del radar y del lápiz óptico para introducir información geométrica que antes sería una ecuación directamente una ecuación aritmética que dice bueno esto es un cuadrado con un semicírculo con una cruz que va de vértice superior a la cruz inferior una cuestión matemática y daba instrucciones para que lo procese la máquina de alguna manera para crear un modelo un modelo de simulación de algún siempre nosotros estamos en general lo que vamos a ver durante esta clase y queda casi para el final de la clase nos queda para la duda para toda la carrera digamos es siempre que en la multimedia estamos como en la parte de investigación detrás de lo que después son elementos por ejemplo de la industria cultural o de la industria del consumo o elementos que sirven de asistencia para la creación de otras cosas casi como la creación de herramientas de la primera etapa lo que hace es genera un modelo ese modelo está cargado con una especie de rutina propia que lo puede utilizar en otro modelo que es este modelo de esta especie de pipa o regla recta y a la vez puede agarrar y puede replicar esa información que había creado hace un rato en varios objetos y los puede manejar separadamente y además cuando va al objeto original lo modifica y modifica las otras réplicas de ese objeto sábado entonces tiene como una especie de es una especie de monitor en esta cadena que viene hacia la multimedia de lo que sería el uso de un monitor primero quien sábado en general no se nombra y que esto es lo más que va a interesar este ámbito porque terminamos usando video y no otra cosa donde empieza la relación entre la computadora y el video bueno podemos decir acá el uso de un monitor el copypaste la cosa de que haya un objeto oriental además la programación a un objeto o sea oriental ese código que genera la máquina a partir de esos dibujos de ese gráfico tipo algo creado que tiene una visualización única y que además se puede repetir y la generación de una interfaz entendible la tesis que se llama Sketchpad es leída por otro señor que trabaja en otra universidad la Universidad de Stanford acá viene medio americana la cosa que nos va a seguir en general casi toda la clase de hoy que se llama Douglas Engelbart Douglas Engelbart se propone hacer un ya ya no un prototipo de una especie de interfaz o forma de comunicarse entre el hombre y la máquina visual a través de objetos gráficos en un monitor sino que pretende hacer un sistema de comunicación pretende crear una estructura que posibilite que varios usuarios se comuniquen entre ellos para desarrollar otras cosas que lo tengan que ver precisamente con esto y crea un aparato que se llamó NLS Online System Online porque estaba comunicado con otras pero además online porque hasta el NLS la forma de comunicarse con la máquina era fuera de línea fuera de línea en el sentido de que no es simultáneo uno tenía que dar una instrucción a la máquina la máquina la procesa y da una respuesta en otro soporte que dice bueno hice esto con lo que me dijiste ahora que hacemos entonces uno va de vuelta y dice bueno ahora hace tal cosa se va a tomar un café después al rato vuelve y dice bueno ahora hice esto y eso tiene otro resultado cada cosa es un resultado en sí no un proceso lo que hace en el rato podemos poner un café y se puede escuchar en el rato también se puede más mal eso es el rato ahora lo que hace lo que hace ver lo que hace en el rato lo que hace en el rato lo que hace y aquí a a una esto me me lo que hace lo que hace es en mi un lo que hace lo que hace lo que hace es lo que hace y y y y y y y y y Estos están viendo ustedes en el mismo instituto de la Universidad de México, y es la presentación de este proyecto a un grupo de personas de una sociedad de matemáticos y de gente de universidades y de empresas. Lo que hace Engelbart es armar un dispositivo casi como un show, casi como un show musical, e inventa de alguna manera una de las cosas que después a los americanos les gustó mucho, que es esto de las presentaciones de productos, poner un tipo en un escenario y decir, mirá, yo estoy haciendo esto, lo muestro cómo funciona, y te muestro cómo anda y qué hace. Con una pantalla que le prestó la NASA de 6 metros de alto, un proyector de video, un equipo de video, monitoreo en vivo, un director de cámaras que ponía las imágenes de la computadora, pero además ponía en algunos momentos, ahora vamos a ver las manos de él, con los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada que tenía que, si no aparece la verdad, levantar un poquito de sal y pausa en algún lugar donde aparezca abajo, abajo aparezca la mano. Entonces, mirá, un teclado, una especie como de pianito, de cinco teclas, con una corda ahí, de cuatro teclas, y un mouse, que es por lo que en realidad se hizo famoso. Por inventar una especie de prototipo del mouse, que es lo menos interesante para él, y en general para todo el mundo que estaba ahí, de esta presentación. Lo más interesante de esta presentación era la capacidad de poder trabajar colaborativamente, en línea, en tiempo real, con información mostrada en la pantalla, que era entendida como objetos que permitían hacer una de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a usar bastante, que es programar, en principio, tener organizada una base de datos, programarla, compartirla, corregir las actualizaciones que se dan de una cosa a otra. Lo llevaba además a una cuestión más sofisticada, simulando una videoconferencia, haciendo picture in picture con equipos de video, utilizando, utilizando redes para comunicar esta máquina con otros servidores de otra universidad, y mostrando dos punteros de mouse, por ejemplo, trabajando en el mismo documento colaborativamente. Fue como, de alguna manera, el mentor de una de las cosas casi fundamentales, que es el link. La capacidad de que cada elemento de un documento, de una aplicación, esté direccionado, y pueda ser direccionado, por otra persona dentro de la red. De hecho, la Universidad de Stanford, donde estaba la NLS, se transforma en el primer link. Vieron que acá tenemos un link.ar, un lugar donde se concentra toda la información sobre todas las máquinas de la red de Argentina, el link.ar, que hay que anotarse cuando uno quiere poner un dominio, y decir a qué máquina direcciona. Bueno, el primer link, que tuvieron que armar medio de prepo para ponerse de acuerdo en dónde era que quedaba cada una de las máquinas de las universidades tan conectadas, fue la de la NLS. El mouse que trae acá es un prototipo del mouse que conocemos. Es un aparato de madera, que tiene dos ruedas, dentadas, que se mueven toscamente para un costado, para arriba y para abajo, y tres botones. La discusión fue de cuántos botones, en general, las pistinas pasaron. Hace calor acá de la mente, pero lo he divertido. Colabora entonces en la creación de una red que se llama... ARPA, que se van a haber escuchado ya un millón de veces. Es una red que no es militar. Es una red... En los 60... Es cierto que hay un montón de plata que viene de los militares estadounidenses, digamos, para trabajar desarrollo en las universidades, pero es dentro de las asociaciones militares, es de la gente que trabaja en el desarrollo, digamos. Entonces, los mismos que hacen la bomba, digamos, pero bueno, pero bueno. Más compadro de los militares. Cuando ellos hacen la bomba decían, bueno, hacemos una red que se conecta. Después terminó, pero es peor una bomba. Estos dos señores... Estos dos señores nutren directamente el pensamiento de un lugar, cuando se corre un poco la investigación de los 70, de las universidades a las empresas privadas, aparece una cosa que ahora casi no existe, que es como unas unidades de desarrollo dentro de las corporaciones. De las grandes corporaciones, por ejemplo, Citroën, que es famosa por ser una empresa automotriz que trabaja mucho en desarrollo, en muchas veces suspensión, en cuestiones de seguridad de los autos. En este caso, para el tema que nos ocupa acá, la más importante para llegar a lo que conocemos hoy como una fundadora es el Instituto de Investigación de Palo Alto, que es un lugar que queda en California. Palo Alto es el Center. O más conocido como Cerox Paz. ¿Quién nos trabaja? Es el señor gordito achapaldado de Mojita, mexicano, que es Alan Kyle. Es el señor que nos convoca hoy. El señor más importante para nosotros en este momento, que nos sentimos muy abiertos desde este año. Lo que hay cerca de Palo Alto, Palo Alto es un lugar, si ustedes lo van a Google Maps, es un lugar donde hay en general que tienen las playas, que tienen casi bikini, mucha plata. Está muy cerca de otro lugar famoso que es Holly. Es como un... de alguna manera es... como los lugares donde hay plata así, dulce, también ayudan para que haya gente trabajando en cosas raras. Entonces aparecen estos tipos, como en 1800 y pico, apareció un señor que llamaba Mojnich, que se pudo trabajar en cronofotografía en ese mismo lugar, digamos, porque lo único que lo financió, trabajar en fotos una detrás de la otra, lo simpilitó en la impresión del cine, de alguna manera, o la idea de las imágenes en movimiento. Casi 100 años después, en 1972, un montón de pibes así como jóvenes y medios hippies, que es como nace realmente la informática, no con los yuppie de corbata que conocen actualmente. O sea, no con Michael J. Fox, sino con gente más, como alocada, como Starman, si lo hacen a Starman. Aparece... aparece Alan Kay a trabajar en un pedido clasiceos que no es exactamente, digamos, no es exactamente lo que se esperaba de una computadora hasta ese momento, porque eran informáticos, era gente que venía por ahí más de... más intelectuales, y todo eso así, y Xerox, ustedes saben que es una empresa de fotocopiadores, digamos, tienen como un objetivo bastante claro que es hacer fotocopias, no... hecho con Xerox, será sinónimo de fotocopias, como Xinex de maqueta fritada, así que se hacía andar sacado o que es en esa serie. Entonces, inventa la impresora Láser, que no es tan importante para nosotros, pero es algo que les gustó mucho a ellos de hecho la tenía en una habitación, cuenta Steve Jobs que la tenía en una habitación y no la mostraban, mandaban a la imprimir un documento, se metían en la habitación y volvían con la otra impresa, si aplican lo que es el instituto de esto, menos de segundos, pero no se demostraban que era. Sin embargo, lo más interesante era todo lo otro que hacían en la habitación que sí le mostraban, que a ellos no les interesaba tanto, que es pues, la... en principio, el tipo de red de internet es una cosa que todavía usamos, de hecho, la máquina que está aumentada ahí, está con un switch que va a otro switch, que va a otra cosa, que trabaja con ese protocolo y... y una máquina que se llamó Alto, así, muy, muy, pensando en mucho, de emoción Alto, que es el prototipo, digamos, de la primera computadora personal, que es lo que inventó este señor, que antes no existía, es la idea de que pueda ver cada niña que tenga su computadora, y que con eso trabaje, juegue, se comunique, se ve mejor con sus hijos, se vele con una novia, todo a través de ese aparato que sea una computadora personal, que cuando la llegaran a hacer ellos era una cosa así, con una caja gigante acá, abajo del escritorio, que sería para apoyar el escritorio, y un teclado. y un mouse, obviamente, un mouse, ya un poco más desarrollado, que el de Engelval, sacando un montón de ideas de estos señores, se aprovechó de eso, digamos, que tiene la universidad, que es, que tiene la conocimiento, y no define nada, cambio a nadie, más que querer de comer. Entonces, agarra toda esta información, de toda esta técnica que he estado trabajando en los 60, y concluye en la máquina cero. 37 minutos, decía, más o menos. A ver si se ve, en esta filmación, un poquito de lo que eran cinco altos funcionando en uno de los laboratorios de ellos. Algo, está la voz que se ve. Algo, alza. La clase de Miriam. Here was one of the second classes. This was a 13-year-old teaching 12-year-olds. Invitaron a una maestra a cinco estudiantes de 12 años y tuvieron cinco altos veces a la gente está ahí. Esta es la maestra Miriam. Young lady and she was in the class. So we brought in, we have five machines at the time, so we just had five children in the video and all of them are 100 hours of it. This is from 1975. It was very much long. We had drawn an audio-oriented graphics illustrator. In 1975. select by names of selection he had also. Esto es uno de los programas que habían estado desarrollando para esta experiencia con los chicos. You can change the size. No es precisamente el programa que habían estado desarrollando para haceros, para alto. Pero Alan Kai quería hacer otra cosa, no quería hacer específicamente el trabajo para haceros. Tenía otra cosa en la cabeza. The only thing that's really interesting about this program besides that it was done in 1975 designed and implemented by a 12-year-old girl after only a few months of the program Smalltalk. To do this and the size of the program in Smalltalk 72 is now working in the law. Part of our games in here was not just to get people to be able to access something from windows but also be able to do the work on the writing and short essays to having that they have great effects. Para Alan Kai entonces esto no era una máquina de oficina sino que era un prototipo rústico obviamente también tenía capacidades de procesamiento de textos podían hacer casas de cálculo y podían compartir archivos para los archivos podrían imprimir también cosas de alguna manera siguiendo como una línea de igual de muchísimo de chiquete también es una idea de eso. Esto de que lo mismo que se ve en la pantalla es lo mismo que aparezca en preso. tenemos cualquier punto de Google que la de acá lo que decía es que al alto era este eso es lo que eso es lo que él había inventado había hecho este prototipo en cartón y había ideado un sistema que pueda ser usado por un nene de entre 6 y 12 años más o menos porque venía de un señor al calle de otro señor que viene de otro lado que se llama que es el inventor del lobo no sé si alguna vez escucharon hablar del lobo un lenguaje de programación para nenes que es una torturita o un triangulito que uno le pide avanzar diez doblar a la derecha y que va enseñando al chico a dar instrucciones a ese a ese esposita que ve en la pantalla pero a la vez a estructurar una forma de pensamiento secuencial a crear luz el luz es una cosa que inventó una señora que se llama Ada Lotas más conocida como Ada Byron que fue la primer la primera persona que programó una computadora que es una mujer en 1835 y una de las cosas que inventó es el luz esta cuestión de que haya una una instrucción que se modifique pero que se repita indefinidamente sin detenerse bueno los nenes pueden aprender qué es el luz el luz es una cosa que en video también usamos muchísimo cuando ustedes ven películas o no películas pero por ahí videoclips o cositas de gráfica de televisión o cositas que se repiten indefinidamente y se van comiendo mas y listo y sobre todo música un DJ trabaja con luz inevitablemente pequeños pequeños pedacitos de frases musicales que se repiten sin pagar hasta la comunidad pero no le digan bueno que no es este muchacho va a trabajar si me acabo quizás ahora así que sigo aquí ahora mi Kai va a trabajar a voy a poner en video 2 ahora Kai va del Xerox a trabajar avacate todavía está vivo así que imagínense todo lo que tiene va para el fin si me ha ido y me ha ido una nena sobre la masa más allá bastante más allá no me acuerdo si al medio o al final o más mucho más allá va a trabajar a Apen y trabaja en el desarrollo de dos máquinas importaciones que son dos que están ahí tiradas en un piso la Lisa que está abajo y la Macintosh que está arriba la primera Macintosh de los 84 si alguien la puede agarrar la Macintosh y levantarla la Lisa no la Lisa no la Lisa no la fue la carcasa adentro tiene la firma de todos los los creadores y es la primera máquina con teclado y maos y tener una interfaz gráfica con el usuario que hasta una nena rubia de dos años puede usar en Apple en realidad si ustedes más o menos me siguieron lo único que terminan haciendo es una de las partes más como más sencillas se imaginan que Alan Kaizo es un tipo que sabía todo esto que estuvimos viendo hace un ratito lo sabía lo tenía adentro lo había probado lo que tenía que hacer era volcar eso de una manera tal que se pueda hacer en serio que igual también es un problema pero bueno es un problema de diserio justamente poder lograr que eso que era un prototipo se convierta en esto que es una máquina que todavía anda y anda dando vueltas que existe que se usa que puede llegar hasta el lugar más recóndido de América Latina que son intercambiables que se saquen que tiene un precio relativamente módico por eso logró de alguna manera el resultado que quería él que era la computadora personal logró que haya una máquina que pueda comprar un dato y usarlo yo tengo yo tengo diseñado con eso ¿tenés una clase? en el placard seguro como todo el mundo la idea la quiso cuidar me costó muchísimo conseguir tenía dos me queré conmigo y me soñaba con eso ¿qué haces? ¿sí? ¿de qué año? en el 90 y estuvo antes en el 90 en el 90 bueno esto salió en el 84 en el 84 aparece esta posibilidad de que otras áreas que no sean el área de investigación además se relacionen con la máquina como usuarios ahí empieza a aparecer realmente el usuario cuando las máquinas llegan están en todos lados aparecen los usuarios que son estos tipos que no tenían nada que hacer con la máquina y en el 90 les aparece una máquina de diésel a ver qué yo esto lo hacía con el traceta y ahora hay que poner acá hay que ver si es barra es mucho más rápido es mucho más eficiente no sé o no es una porquería o no es una cosa del logo del logo del logo que es la tortuguita y en el 0 y en el APC sale otra idea de Alan Kai que es el yoga para que aparezca ayuda tiene que aparecer primero pasan 20 años esos 20 años no los comimos después igual vamos a seguir trabajando y en el APC y en el APC Para que aparezca el Schuhal tiene que aparecer otra cosa más, que es la ciencia BPM. En 1984 aparece otro problema, que es que hay varias empresas que hacen varias máquinas chiquititas que puede tener todo el mundo. Ahí va para que arranca. Que puede tener varias personas, digamos, pero empiezan a generar aplicaciones y archivos finales para trabajar. Para trabajar empiezan a querer intercambiárselos y empieza a aparecer como una especie de lobby de la necesidad de tener estándares. Hay varias formas de crear estándares. Por ejemplo, estándares... ¿Qué tal es el nombre? ¿No? ¿Qué tal es el tipo de cosas? ¿Aquí te puedes poner el centro de un grupo? ¿Qué tal? Ah, ponemos preguntas que se vuelve para el canal. Gracias. Para crear esos estándares empieza a aparecer como cierto lobby para solucionar problemas que tienen que ver con la intercomunicación entre los datos de estas máquinas. Una respuesta comercial fue la idea de unificar para resolver uno de los problemas, que es el problema por ahí más de las oficinas, de la empresa, de la automatización, el trabajo de papelería o de una oficina o del Estado, que en general son los más grandes, donde más máquinas hay ahora, donde más justamente hay escritorios informáticos, por algo son escritorios. Y en el escritorio, en francés ustedes saben que se dice buró, no sé si conocen. De ahí la palabra burocracia, no sé si les suena, digamos. Hay como una especie de gobierno del escritorio informático, que es ese que conocemos, que imita, que se me traía la Macintosh, que imita un escritorio de un oficinista, que no es el nuestro en general, con el tacho de basura, con la planilla de cálculo del contador, el ser del vudú capaz, con alguna gente así. Pero no de la gente que trabaja ni de los programadores, ni de los intelectuales, ni de los científicos, ni de los docentes. Es el escritorio de otra persona. Se populariza y se crean estándares a partir de eso, digamos. Como era lo primero, lo que apareció masivamente, la gente crea estándares a partir de eso. De esos estándares saca cierta idea de que, digamos, crecen corporativamente algunas corporaciones más que otras y como que se desbalancea el mercado, por decirlo en términos así económicos, hacia cierta tendencia al monopolio, claro, claramente, digamos, o por lo menos al unipolio, a pocas empresas que manejen los estándares, que manejen en particular los formatos que usamos y los sistemas operativos que usamos. Este señor, Richard Matthew Starman, que va a venir ahora para la estrategia de una charla en Dolcoco, es estadounidense, también es egresado del MIT, creó la GPR en el ABILAB, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, no en el Media Lab de Negromonte, que es otra cosa. Pero son dos laboratorios del MIT. Y se fue peleado en el 84 por esta cuestión, que estaba viendo que cierta... como cierta operatoria que tiene que ver con la venta de productos, se estaba trasladando por una cuestión casi, digamos, de... por una cuestión de uso, o sea, a convertir a la computadora en la herramienta, en el sueño de la alcalde, que sea la meta herramienta para hacer todo, y traer... en vez de traer la idea que tenía Starman y que habían trabajado antes ellos, los laboratorios de las cosas, traía otra idea que tenía más que ver con cierta lucha feroz del mercado financiero, recuerden que es un momento de alza del mercado financiero, no como ahora de crisis del mercado financiero, es la época de Bush padre, la época de la Guerra Fría, la época justamente de Michael Cota Fox queriendo ganar acciones en la bolsa, empezando desde Changarín, para hacerse millonario, la idea de hacer acá, acá en Argentina, el juego de la bolsa, o del cambio de dólares, que compramos más barato y así empezamos más caro. Entonces, como esta pequeña búsqueda de Starman, va a seguirse por afuera, digamos, del mercado informático y crear el movimiento N1, o conocido como software libre o open source. De alguna manera, eso va tomando como otro carácter a lo largo de los años, pasan 20 años, recién en el 2004, se puede decir que tenemos juntos un montón de gente trabajando, ya no en una universidad como teníamos antes en Stanford o en MIT, y en una empresa como teníamos en CEROS o en Apple, sino que tenemos un montón de tipos que trabajan un poquito, solos, con proyectos que les va mejor, que les va peor, en redes, en varios lugares del mundo, y colaboran para el desarrollo de un proyecto de software más grande, que se hace utilizable recién a principios de los 2000. Quizás además real, también, porque hasta ese momento no tenía como sentido, a partir posiblemente del 2001, de la caída de las torres, de la crisis financiera, del cuestionamiento de un modelo, aparece la idea de que pueda ser necesario otra alternativa al desarrollo de software, y de hecho nutre a la industria misma con nuevas cosas que antes no existían y que no hubiesen existido si no hubiesen existido el movimiento GN1. El yugach está basado en software libre. ¿Qué es el yugach? ¿Se puede poner una furtito de darzó ahí? ¿Puedes? Si no, vamos a ver una furtita. Porque con el cañón no se entiende. Y anda a Fusion F5, por ejemplo, así para cambiar de pantalla o eso. No, ponen una foto de la ULTC, no sé si conocen. ¿Conocen la ULTC? ¿Se puede poner una foto de la ULTC? ¿Ubican la ULTC? Esa PC verde con antenitas. que repartió gentilmente el aeroponte desde el MIT y desde el Media Lab a los países pobres y sobre desarrollados como el nuestro como Uruguay Uruguay tiene un plan pero bueno, muchos lugares a cambio igual de una contribución económica, creo que 100 dólares por máquina que sumada a su montón de plata el aeroponte es el tipo que dirige el Media Lab hace más o menos 25 años, es un tipo muy inteligente para conseguir financiamiento por ejemplo, igual es una buena razón tratando de salvarla, en el plan se vuelca en ese bichito que está ahí que en la universidad hay dos y capaz que para la semana que viene o la otra lo conseguimos está en informática pero está en informática solo por ese hecho fortuito de que cuando llega algo a una a una administración dice, ah, es una computadora ¿qué se llama? con informática no van a enviar a esas algo entonces o a una batería que se lleva a dos acá pero no acá entonces hay que pedirla tenemos dos el desarrollo de la el desarrollo de la el logo del que había estudiado con Piaget no sé si lo ubican este señor sin ningún papel que inventó el logo había estudiado con Piaget que es un un filósofo que trabajó sobre las etapas de consiguiendo de los niños este llega a desarrollar esta especie de linea por fin después de 20 años que es la OLPC la OLPC trae un sistema operativo incluido en ella que es el sugar que es que es esto esta carta el escritorio se reemplaza por una especie de patio de juegos o de silencio donde aparecen todos los access points como si encuentran unas burbujitas con líquido y todos los otros memes que están conectados alrededor esto es una primera aproximación bueno después tienen otra visión más cercana que es la del grupo del trabajo que son los dos memes que o tres o ocho acá podríamos poner cien memes que están más cerca que están trabajando juntos después tiene una visión más cercana aún que es mi este mis tareas que estoy haciendo en ese momento y otra más que es la organización de los archivos que se dan en un diario ¿por qué nos interesa el sugar? primero porque la otra metáfora ya la conocemos un poco después porque la otra metáfora tendemos a creer que es la única metáfora no es la única metáfora es la metáfora que se inventó en el Cerox porque era una empresa que trabajaba en oficinas que después justo bueno vino bien para metársela a la Macintosh y que después se popularizó y nos tuvimos como que adaptar en algunos otros casos que no sean los casos donde realmente no es útil que es para automatizar tareas de papeleo si pensás en un nene de 6 años que está en la primaria pensás en bueno no tiene una red y no tiene usuarios en red no tiene redes no tiene redes por ejemplo no seguras redes seguras o en dictaciones guardias tiene compañeros que tienen otras máquinas que están haciendo pozos bueno los compañeros que están haciendo pozos aparecen en el patio de juegos o en el grupo haciendo tareas si vos compartís alguna tarea si podés si te dejas ver ahí si vos te podés hacer alguna tarea y te dices invitar a un compañero por ejemplo a la física o la física o eso esa es la primer metáfora la metáfora visual es la de el entorno espacial de la escuela entonces solamente piensen la comparación entre las dos metáforas visuales para pensar otra tercera otra cuarta o sea lo único que quiero de esta clase es que piensen que se puede armar otras formas de interfaz que no son necesariamente las del botón y el menú estrelable aunque además tienen 35 años que la edad y yo ya veo de esta aburra que me han hecho verla después la organización jerárquica de archivos si ustedes tienen piensan cómo se ordenan por directorios por subdirectorios que después fueron representados por carpetas y ficheros porque teníamos un proceso que ustedes llegan a ver pero teníamos un fichero que decía por ejemplo un laber que decía facultad aburría ese fichero a veces había carpetas acá en la Argentina no pero en Estados Unidos carpetas amarillas con una lengüeta la lengüeta decía lenguaje multimedia 2 abría esa lengüeta y había fotos y textos mecanografiados y dibujos sobre esa materia trabajaba sobre eso la guardaba de vuelta ahí lo guardaba de vuelta ahí es una metáfora ellos tienen para ayuda lo que se inventó es un diario un diario de actividades cuando vos estás cuando vos estás realizando una actividad queda registrada por fecha y por hora día a día que es lo que estás haciendo y podés volver a eso con qué la compartiste qué nombre le pusiste con qué es lo que estabas trabajando que podría servirle tanto al alumno para tener realizado los archivos como al docente para poder seguir una tarea en común entre varias formas eso es organización ¿cómo se llama? eso es una estructura jerárquica de archivos eso es una estructura jerárquica de archivos eso es cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir que organice visualmente o hasta ya después auditiva o táctil o a través de sensores o lo que se les ocurra la forma que trabaja la máquina eso es una interfaz la máquina trabaja con código no lo vemos ese código entonces de esta interfaz sale en principio la idea de poder pensar otras interfaces otras formas de trabajar visual y auditivamente la web de PC no tiene grandes digamos no tiene grande no prospera ampliamente aunque se va a sacar otra versión capaz yo qué sé pero bueno quedó tan grande esa máquina que se vendió en el 2006 no me acuerdo 2007 y que después fue como todo desarrollo de alguna unidad de investigación fue captada por el mercado y fue transformada en otra cosa que sí se puede vender es la misma diferencia que hay entre la lista que era la que está abajo que salía 10.000 dólares que hacía exactamente lo mismo que la que está arriba que salían 1.000 dólares al otro año una tenía como concentrada toda la tecnología así como un bruto y la otra era como eso pasado por la depuración de digamos de Ford de hacer las cosas en seno o sea el auto ideal no es un auto espectacularmente seguro perfecto que no gaste sino es el auto que se puede construir en masa es eso el diseño de una cadena de punta una de los primeros bichos que aparecieron después de que salió la OPC en el mercado factible es esta cosa que es una especie de bolquería comparándola con la otra que es la EPC es una computadora comercial taiwanesa que trae una pantalla que no es como la de la OPC porque la OPC tiene 24,68 y además cuando la ves a la luz del sol se ve blanco y negro como si fuese un la institución surge por iniciativa eso